Esperándote, esperándote con un besaje No me digan que no es loco lo que pasó O sea, va, no, en el momento en el que menos lo esperábamos Te digo, al médico ese, al médico ese que quería buscarlo No sé si hacerle juicio, pero por lo menos que nos devuelva la plata del tratamiento Mínimo, mínimo, realmente increíble ¿Cómo fue que pasó? ¿Quedé embarazada yo y quedaste embarazados? Sí, impresionante El poder de la mente Impresionante Sí Estás contenta, ¿no? Obvio, estoy feliz Ustedes lo buscaron tanto tiempo, ¿no? Bueno, era lógico que alguna vez se les diera Sí Muy bien No sé, no sé, no sé, no sé Cómo explicar lo que habrá sido por ahí las hormonas que te pusieron a vos, Claudio Que te dispararon así con todo, ¿no? Puede ser, sí Por ahí vos, que estabas, qué sé yo, como cerrada, reprimida y de golpe El shock La envidia, blanca, obvio Te puso así en marcha los ovalios Maravilloso, fantástico Muy bien, los felicito, les deseo lo mejor, que tengan mucha suerte para siempre Ah, este hecho parece una despedida, ¿eh? No, ¿por qué una despedida? Nada que ver, no, no, no Ustedes se lo merecían, insistieron tanto, Claudito, ¿eh? Te germinó el poroto Muy bien Bueno, igual yo quiero que sepas que voy a hacerme responsable de tu hijo De mi hija, Maite Ahora parece que es hija mía sola No, no, bueno, bueno, pero creo que un poco, quiero decir que cambió la situación Cambió, algo cambió Y sí, cambió, cambió Y si quieren que siga cambiando, negociamos, renegociamos, lo que haya que renegociar Si no quieren tenerlo más, la tenencia compartida, o quieren verlo una vez por año, o no, nunca, está todo bien No, 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 yo te repito que voy a cumplir con todas mis obligaciones, Checho Muy bien, me parece muy bien, creamos las cosas por su nombre Al pam pam y al vino, semen Una hija no, no se cría por obligación No, 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 Checho, pero no, 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 no quise decir eso Me parece que te estás tomando las cosas con demasiada gravidez, Checho Ay, qué sentido del humor, es verdad, es verdad Sorry, brindemos, estoy re feliz Eso Salud, salud Ojo vos, ¿eh? No tomes mucho, mirá que tenés que empezar a ser responsable ¿Vos creés que yo les caí bien? Yo creo que no Pero no seas tonto, se reengancharon Es que me parece muy importante que me aprecien los chicos por nuestras relaciones, es importante Mirá, mientras te aprecie yo, lo demás no importa No, pero ¿sabés qué pasa? Yo creo que se van a aburrir conmigo Yo no me manejo bien con los chicos Nunca sabés con qué te van a salir Pero por favor, no seas inseguro, te manejaste perfecto La pegaste con los regalos, te juro Yo, mirá, siempre me vuelvo loca para la fiesta Nunca sé qué comprarles, nunca sé lo que quieren Mami, 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 mira lo que me pasó, se me rompió el vestido de la muñeca, es retrucha esta muñeca No, 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 no es retrucha la muñeca, es este, es una muñeca didáctica, es para coser, ¿sabés? Después mamá te enseña a enhebrar la aguja Bueno Anda a buscarte un abriguito, así nos vamos a pasear Bueno, chao Te dije, Dani, no le gustó Pero no, ¿qué sabe? Si tiene ocho años nada más Ya sé, pero es una muñeca, de muñecas tiene que saber Por favor, te pido que no seas inseguro, que vas a ver de muñecas Hablando de muñecas ¡Tomi! Salí del baño y dejá de leer de una vez ¿Y ya tenés, eh, tenés obstetra? Sí, ¿por? No, porque por ahí como yo estoy empezando, así por ahí quiero averiguar, es bueno, no sé, me lo podías recomendar ¿No te parece un poco promiscuo compartir también el obstetra? No, ¿por qué? Va, querés decir, si es un buen profesional, no veo que tiene de malo No sé, no sé, pero viste, si quedo embarazada yo, quedás embarazada vos Claudia es el padre de mi hija primero, ahora es el padre de tu hijo, ahora también compartir el obstetra Me parece un poco enfermo de tu parte, por qué no, no sé, separate unos centímetros de mí, viste, crecer un poquito Sí, 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 mirá, disculpame, Chechu, pero Claudio es mi marido, con lo cual creo que tiene cierta lógica que sea el padre de mi hijo ¿Vos estás contento ahora? ¿Estás contento? Porque la vida te dio todo lo que querías Vos no querías tener un hijo conmigo, querías tener un hijo con ella y mirá, se te dio, ¿qué hacemos? ¿Cómo festejamos? ¿Bailamos? ¿Qué hacemos? ¿Pongo música? ¿Qué querés que haga? Yo voy a asumir todas las responsabilidades, Chechu, todas Mirá, mirá, jamás en la puta vida me sentí tan humillada Te lo digo, nunca me sentí tan humillada como hoy, mamá Humillada, inservible y una basura, así me siento ¿Pasa? ¿Pasa eso? Que me siento como nunca me sentí humillada de horrible y de espantosa en lo que quería compartir con vos ¿Vos no podías haber esperado un poco más? ¿Qué? Quedo embarazada yo y al toque quedás embarazada vos Ahora, ¿cómo me quedo yo sola? Sin padre, sin compañía, completamente desparado en mi vida No caí, no, Chechu, pará, porque Claudio es mi marido, él le metes en el culo a tu marido Oye, Chechu, estás haciendo papelones, me perdí Totalmente Súbrele, se va a llamar ¿Qué? Miren, no sé lo que pasa, pero les voy a pedir que se vayan Por supuesto que nos vamos a ir, Sarita Por supuesto ¡Gracias! Si, para después de un año